Allá se hubo chupe, para mí fue algo nuevo, fue llegar a otro planeta, Dios mío, que pachanga tan berraca, hemos estado en Cereté, Montería, vamos para Barranquilla, le hemos dado la vuelta a la costa, hemos pasado deliciosos porque camella y se pasea. Me escribió aquí la prima Alba Culo Sano, me dice, unos días dígale a Yonales que soy su fan número uno, que cuando se operó la nariz, que tiene nariz de reina, dice aquí. También así reina. Oiga, don Ediondo, ¿será que el hombre es casero? Yo creo que sí. ¿Será que el hombre es casero? Tiene piso. Si el hombre, vamos a ver si es verdad. Sí, yo creo que sí. Yo le digo, júgame la cortina de un minuto, por favor. Ya que no me sabe nada. Vamos, vamos, vamos. Señor, vamos a ver, don Ediondo le regaló un premio a usted. Así de chévere, le regaló un premio a usted. Vamos a regalar este CD. No, a propósito, Yonales trajo 50 CDs para nuestros oyentes de Tropicana, ya se pueden comunicar con el 675-1029 y con el 326-5572. 3-50-675-1029. En WhatsApp, yo no estoy loca. Y vamos a entregar hoy el CD. Oiga, pero usted le podía regalar un premio al hombre, ¿no? No, y por qué no. Sí, claro. Una invitación a don Ediondo. Lo que quiera. Sí gana, sí gana. Sí gana. La que quiera. Sí gana. Sí gana. Es que me vuelva el IVA porque es mucho el zapocho que nos hemos comido allá. Bueno, Yonales, sí. Porque es que lo más rico del suelo es el arrozito. El arroz. Oiga, cántenle a los oyentes una canción. La que usted quiera. Amanece, ¿no? Amanece contento, voy a seguirle dando. Amanece contento, voy a seguir parrandeando. ¡Mentimiento, Yonales! Y a beber. Yo no. Toma. Y cuando los dos nos hagamos falta y tengamos más ganas de estar juntos, solamente salimos un ratito y después cada quien coge su rumbo. Claro, nada de teléfono ni nada de eso. Eso ya no se usa. No, no. Tengo uno que compré pago menos. No hay, uy, uy. Tarjeta. No, eso hay pospago, la verdad. Ah, bueno. Igual es a la moda que las mujeres inviten. Sí. Bueno, presenta una canción. Estas canciones, no solo las tres suyas, aprendas y hartas. Sí, sí, sí. No, se ha pasado muchas cosas chistosas. Bueno, fuera de que todo el que se le arrima uno y lo abraza, le dice que le dé plata, que mi mujer está de raca porque he colocado muchas veces amigos con derechos en una misma noche. Todo esto, lo más hermoso que me pasa en la carrera es ver tantos niños que cantan conmigo. Cada que hay un concierto, uno no sabe a cuál de todos escoger, porque también da susto en una tarima de chupe, tener niños. Pero lo más grande, las anécdotas más hermosas las he vivido al lado de los niños. Yo quiero mucho a los niños. En alguna vez de mi vida trabajé como recreacionista y tengo una relación grande con los niños. Ay, fuiste recreacionista. ¡El payaso! ¡Eso es la viñita! ¡Eso! ¡Somos recreacionistas! ¡Y una de castañita! ¡Pero usted fue recreacionista en Uruguay, güey! ¡Estamos margados! Y tiene su sitio también en Pereira, se llama La Cantaleta. Sí, señor, para que vayan y se coman. ¡Uy, no! No, no, no puedo hablar de lo porque... Cansado en la casa de Cantaleta y se va a ir a rumbear a La Cantaleta. No, no, la Cantaleta, dale. Ahí hay un escáner para las señoras. ¿Ah, sí? Sí, de una. Si le pones rojo, entra solo. ¡Ay, qué tal! Bueno, oiga, le vamos a presentar a un disc jockey que habla, tiene acento neutro. El hombre tiene acento neutro, ya se puede imaginar. El hombre es colombiano, pero el hombre hace el hip-hop paraí, o el hip-hop paraí, como dicen, le hace competencia tanta a los sábados, en los durísimos. Es el conteo de Boyacá para el Tropic Show. Muy buenos días, aquí desde Harmonía, Sustamarcheñas y Radio Ramediquila, que suena por allá y suena por aquí. ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien, saludando a este gran artista que tienen hoy en cabina, reconocido a nivel internacional aquí en Tunja, Chiquinquirá. Es un éxito, es un hit. Me repiten el nombre del cantante. ¡Jonales Castaño! ¡Y a beber! Y a beber, sí. ¡Jonales Castaño, que ha sido primer lugar en varias emisoras! Pues, precisamente, con él tenemos el hip-hop para de número dos. ¡Número dos! Resulta que en estos días los taxistas de Bogotá, que es que les han prometido que les van a subir la prima, que les van a dar 500 pesitos, si no tienen tantos accidentes. ¡Pues así canta hoy un taxista en Bogotá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, así le decía yo esta mañana aquí a la señora, amanecí contento, voy a seguirle dando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y menos tener uno aquí en la capital, que me quiere tanto. ¡Ah, eso bueno! Y tiene unas canciones con unos títulos, vea este, ¡Amanecí adentro! ¡No! ¡Amanecí contento! ¡Ah, sí, sí! ¡Tiene otro que dice aquí! ¡Eh! ¡Tarde lo vi! ¡No! ¡Viviré sin ti! ¡Ah, sí, sí! ¡Eh, dice! ¡Démonos lempo! ¡¿Cómo?! ¡Démonos tiempo! ¡Veas esto si lo ve! este me gusta mucho la abertura este 10 por culpa del condón está muy chistoso se jala la cabulla como lo presenta alfonso lizarazón bueno desde pereira un cuenta chiste que viene aquí al torbichón de tropicana cuenta el siguiente chiste yonales castaño recibamos y la profesora había dejado una tarea con la palabra supongo le preguntaron tática y tú qué trajiste hoy mi papi me trajo en el mercedes ben supongo que el bm estaba dañado muy bien a ver el amigo del control a ver ayer mi papi no me dio dinero para el recreo supongo que el cajero estaba bloqueado y le preguntan a ver hediondito tú qué trajiste y dijo él ayer mi abuela salió con un periódico bajo el brazo supongo que iba a cagar porque ya no sabe no lo voy a tirar así no no lo voy a tirar así no no ese ya puso un punto muy alto no bueno yo vamos por esa misma línea imagínate que estaban hablando ese chiste bueno imagínate que le hice al niño a la mamá mamá me puedo echar un gasesito como el de ayer no espere que le cicatricen los puntos no bueno yonales muchas gracias por visitarnos aquí en los estudios de tropicana la más bacana yo les pague a ustedes por esta oportunidad tan hermosa que tengan un día feliz y para todos mis seguidores les recomiendo mi canción ofendido que con la ayuda de dios va a sonar duro durísimo un poquito de ofendido soy capaz de cometer una locura lo que sea que me quite esta amargura todo lo que digan me importa un pepino no porque estoy muy ofendido sentimiento yonales bueno aquí están los tatica aquí están los CDs para los taxistas que se paren frente a caracol aquí en la 67 con séptima les vamos a dar el CD con todos los trabajos de yonales castaño el rey del chupe el rey del chupe nos deja discos para los oyentes los amarillitos o los de vehículo particular son 13 canciones y ahí va el ofendido ¿cuántas? 13 aquí tengo el CD para todos los oyentes oye aunque dios nos lo respeta no hay 28 minutos yonales como se dice muerasen o mueranse ah como a uno mas le guste como? muerasen o mueranse pues se murieron yonales y me gusta esa pose al lado del micrófono y todo don yonales castaño primero que todo como me lo trataron en el tropishow primero que todo yonales nada don yonales bueno yo sé que la barba al fondo de mucho respeto pero nada yonales excelente muy queridos que inseguridad que susto esa gente allá don hediondo todos son un parche bacanísimo de verdad que dios me de la oportunidad de regresar a este programa y a esta emisora ok tu decías ahora que te gusta o sabes de instrumentos pues tocarlos cuáles son esos instrumentos me gusta el acordeón el piano las cuerdas bajo guitarra un re quinto una vihuela bueno y acordeón hubo un momento en que de pronto tu dijeras uy de pronto el vallenato no lo que pasa es que el acordeón de nosotros es acordeón de tecla ah ese es acordeón medio alemanoski bien pero bueno dimos en que momento tu te vas dices bueno contabas que empezaste con las trovas pero cual es la decisión fundamental que dices no voy a empezar a hacer música popular no yo empecé músico siempre si como les conté ahora la trova fue algo que descubrí como a los 16 años y lo ejercí porque la verdad es divertido reírse hacer humor es algo bacano el que sonríe dura más tiempo aliviado y también pagan jajajaja bueno eso está muy bien pues nada regálanos tus redes sociales por favor que si para todos mis seguidores es arroba jonalex castano en twitter y en instagram y mi canal de youtube y de facebook es jonales castaño de cometer una locura lo que sea que me quite esta amargura todo lo que diga me importa un pepino porque estoy muy ofendido soy jonales castaño el rey del chupe y estoy aquí con tropicana la más bacana no 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 no